Música 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 ¡Aunque verde, acá que nuevamente Liga en el comienzo levantó su paquete! ¡Viva! 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 Sumar siempre es importante, creo que fue un partido en donde Liga estuvo muy ordenado, tácticamente bien, sin brillar mucho, en un juego exquisito, Liga hizo en la cancha lo que tenía que hacer y hemos conseguido un resultado que pudimos a lo mejor haber tenido un triunfo, pero creo que el sumar un punto es muy pero muy importante el día de hoy. Tal vez no tuvimos tanto la pelota ni atacamos tanto, pero también el rival juega, es un equipo muy rápido, es un equipo que es muy vertical y no nos permitía muchas veces llegar en bloque como lo habíamos entrenado, pero bueno, lo importante es que se recaptó un punto y que poco a poco el equipo va agarrando la idea. Y nos vamos con un punto tranquilo, a no conformarnos con esto, hay que trabajar la semana que viene para esperar a Mujurruna, que también va a ser un rival duro en casa. Vine a apoyar a mi capilla del alma, soy de Zamora Chinchipe, apoyando siempre a Manalí. ¡Suscríbete al canal!